No, 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 no. No, 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 no ¿Cómo se hace? No, no, en realidad, ya tiene que llegar a mi cargo, ¿no? No es mi área. Para yo no que bien, voy a volver para mi preparación física y voy a buscar otro entrenador. ¿Tiene que entrenar otro entrenador, entonces? ¿Vale está fuera? Es una historia más difícil, cara. Parabéns, parabéns por el desarrollo de la equipo. Muy complicado, fue un trabajo de otro entrenador, muy competente. Infelizmente, no entiendo a continuidad de él, yo simplemente continué el trabajo de él. Chegamos aquí por menos de dos años, que era el equipo entrenador. En realidad, el camino hasta aquí, por menos de dos otros entrenadores, acompañando más. Ah, está cierto. A gente aguenta y va a ficar acompañando el año que viene. Entonces, a equipo da BECO para ver cómo va a las cosas. No, 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 no. Beleza.